Cuando se gestionan casos de protección de la niñez y adolescencia en emergencias, es primordial tener un sistema seguro y confidencial para la recolecta, el almacenamiento e intercambio de información. Manejar información de manera eficaz durante la gestión de casos ayuda a establecer nuestra responsabilidad. Y a fortalecer nuestro apoyo a los niños, niñas y a sus familias. Los operadores de la gestión de casos deben asegurarse de que todo el personal entienda y cumpla con los principios del manejo de información. Esto consiste en seguir buenas prácticas de documentación, es decir, la recolecta y el almacenamiento de la información de niños, niñas y adolescentes. Mantenimiento de registros, nuestra responsabilidad profesional y ética. Acceso a la base de datos y su uso y al compartir información con los demás. El manejo de información durante la gestión de casos consiste en cuatro elementos importantes. Formularios para la gestión de casos para documentar casos individuales. Una base de datos para la gestión de datos. La evaluación de impacto de la protección de datos. Y los protocolos para el intercambio de información y para la protección de datos. Formularios para la gestión de casos. El Grupo Operativo para la Gestión de Casos ha creado formularios estándares para la gestión de casos de protección de la niñez y adolescencia en situaciones humanitarias. Estos formularios orientarán a los gestores de casos en cada paso del proceso y al mismo tiempo resaltarán pautas que sobresalcan en los datos recolectados. Hay nueve formularios principales que abarcan todos los pasos principales del proceso de la gestión de casos y que se deberán usar en todo contexto y para cada caso. Estos son Formulario de Consentimiento y Autorización Formulario de Registro y Valoración Inicial Formulario de Evaluación Plan de Caso Formulario de Remisión del Caso Formulario de Servicios Recibidos Formulario de Seguimiento del Caso Formulario de Revaloración del Caso Formulario para Cerrar el Caso También hay disponibles 16 formularios adicionales, que sirven como herramientas más desarrolladas para su uso, según las necesidades del caso y dependiendo del contexto. Debemos manejar la información de niños y niñas siguiendo principios éticos, legales y de confidencialidad. Como mínimo, hay que tomar las siguientes acciones. Tener una ficha de caso para cada niño o niña que contenga información básica presentada en una manera estructurada y consistente en todos los formularios. Asignar un código que no identifique al niño o niña para cada ficha de caso y señalizarlo en la portada. Documentar cada acción que se haya tomado Y tener una sección aparte en cada ficha de caso debidamente señalada como estrictamente confidencial para guardar información delicada. Las fichas de casos deberán mantenerse en un lugar seguro y con acceso limitado, como por ejemplo en un gabinete bajo llave. Se deberá tener un sistema aparte de almacenamiento para las fichas sumamente sensibles, con instrucciones de cómo destruirlas en caso de evacuación. Base de datos para la gestión de casos Para obtener información sobre los casos y monitorearlos, es primordial que las instrucciones para la protección de la niñez y adolescencia mantengan una base de datos como CPIMS Plus o Progres V4. Se recomienda que las bases de datos reflejen el proceso de la gestión de casos. Permitan plazos de tiempo suficientes para establecer y crear ficheros individuales para cada caso y darle seguimiento. Estén armonizados, es decir, usar formularios estándares para permitir generar estadísticas comunes y facilitar así remisiones interinstitucionales. Aliviar el volumen de trabajo en gestión de casos mediante revisión regular de las asignaciones y cantidades de casos para cada gestor. Evaluación de impacto de la protección de datos Recolectar y analizar los datos personales puede aumentar riesgos para individuos, grupos y organizaciones. Una evaluación de impacto de la protección de datos, o DPIA por sus siglas en inglés, orientará a los operadores de protección de la niñez y adolescencia durante el proceso de identificar y reducir los riesgos de protección de datos, algo que puede ocurrir cuando se emplean sistemas de información interinstitucionales. En estos casos, la evaluación de impacto es un proceso consultativo entre todas las instituciones y en el que se establecen recomendaciones para evitar, reducir o mitigar riesgos asociados con la recolecta, almacenamiento, análisis e intercambio de datos personales. Protocolos para la protección de datos y para el intercambio de información Tener protocolos para la protección de datos y para el intercambio de información ayudará a establecer pautas claras sobre lo que pueden o no pueden hacer las instituciones en cuanto a recolecta, almacenamiento e intercambio de información. Los protocolos para la protección de datos describen las regulaciones que deben cumplirse durante todo el proceso de recolecta, análisis, almacenamiento y búsqueda de datos relacionados a niños, niñas y a sus familias. Los protocolos para el intercambio de información son críticos para asegurar confidencialidad cuando se comparte información personal del niño o niña entre instituciones. Compartir información es una parte esencial de la coordinación y colaboración interinstitucional, por lo que los beneficios y riesgos de hacerlo deberán tenerse en cuenta con mucha atención. Las decisiones para compartir información deberán siempre respetar el interés superior del niño o niña, según los principios de acción sin daño, de confidencialidad y de necesidad de saber. Personas autorizadas para el acceso a los datos de cada caso según sea necesario. El manejo de información de los casos de niños y niñas es un elemento principal en la gestión de casos, que establece la rendición de cuentas de los gestores de casos y la prestación de servicios a los niños, niñas y a sus familias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.